Bueno, gacho, mi personaje es lío en el de Resident Evil, así que vamos a hacer poli, vamos a hacer poli, por más que no sea poli, yo quiero hacer poli, y vamos a hacer poli, pero un poli buena onda, ¿entendés? No, un golpeador de viejas. Mirá, mirá que fachero, mirá que fachero me lo hice, che, ¿puede ser que no tenga sonido? Ah, amigo, no es que no tiene sonido, se me apagaron los auriculares, yo decía, ¿qué onda? Ahora sí, brother, uh, ahora va a empezar, mirá amigo, le presento a mi nuevo PJ, el Leon, pa, mirá, el de Resident Evil, está igual, y el que me dice que no, es un chupaberga, nada más que le agregué un par de tatuajes para hacer un poco más facha, pero mirá, da igual a Leon, boludo, mirá, da igual. Lo hice igual, pero bueno, no tengo auto, no tengo celu, no tengo nada. Che, y lo tengo full gráficos, avísame si se me corta el stream o algo. Navegando en automóvil, oh, a todos los stunt, qué onda los pibe, el chabón ya buscaba, gente va a blasear. Escuchaba, compa. ¿Y la moto esa cuál es, la Yamaha? O la Yabaha. La Yabaha me parece que es, porque ahora es mía, bajá, dale. Salame. La Yabaha es esta. Ah, vale que es si, pa. Che, ¿me saco la cámara como los viejos tiempos o no? Me saco la cámara, sí, me saco la cámara. Me saco la cámara, un par de fotos. Ahora sí. Ay, cómo me de la boca, la concha de tu madre. ¿Verdad que es de mierda? Llagas, hijas de puta. Bueno, vamos a buscar a alguien que me ayude a comprar un auto, bro, porque no tengo un auto. Por lo que me dijeron ya, este no es el garaje central. Disculpá, perro. Después una consultita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Está loco, este. Está loco, este. Ah. Bien pillo te quiero, gato. Ah. Eh, andando re fierrado. Y ahora, gato de mierda, la concha de tu madre. Dale, toca a la concha de tu madre, eh. Gato. Andá haciendo piola vos. Salamandra. Lo que sí, gente. Que ahora, miren. Miren lo que hay en el server. Lo que hicieron el... De... Miren lo que hay en el server, amigo. Con el arma. No hay, mira. O sea, ahora un tiroteo, si lo ganás, sos mil veces más pro. Porque es mucho más difícil, boludo. Mirá. O sea, todo no-cop. La otra vez le jugué un 1-1 al Bowway. Imagínate que ganó. Como 20 a 0 le gané. Ah, mentira. Le gané como 18 a... No, no, Kate. No se escucha porque son bots. Pero... Pero... Callate, por favor, auricular. Por favor, cerrá el orto. No empecé. No empecé, amigo. No empecé a hacer una charma aquí. ¿Qué onda, amigo? Callate, por favor. Por favor, cerrá el orto. Cerrá el orto, por favor. Uy, no sé qué toqué. Bueno, ya fue. Por ahora cerró el orto. Amigo, pero qué onda. Entré a un server de qué? ¿Te la pocré? ¿Eh? ¿14 personas en el server? Soy el número 2. Soy el número 2. Ah, estaba caído de verdad entonces. No es que yo estaba entrando mal. Callate. ¿Cómo hago, amigo? Ahí está. Yo creo que es eso. Amigo, hay 14 personas, amigo. ¡Eh, capo! Bueno, hay nadie. Amigo, no puede ser que tenga tanta mala leche. Uy, ¿el hospital? ¿Qué onda? Está rojo ahora. Uh, está más facha ahora. No, amigo. No se puede jugar. No hay nadie. Compa, disculpá, compa. Compa, disculpá. No sabés dónde queda la calle. No sabés dónde queda Avenida Siempre Viva, 742. Fuck you, puta. A ver si le puedo dar de no busco. Tomá, vieja puta. Barrio Bajo, pa. La rotonda rosa. Le, ah, estaba re confundido. ¿Qué onda Barrio Bajo? ¿Quién manda acá ahora, pa? No te he mandado a yo acá. Dea. Puto. Me cae ninguna, ah. Tomá que te sea tu barrio y yo te arranco a los bifes de una. Uh, no. Los balas gang. ¿Qué pasa a mí? ¿Qué onda porro? Te voy a piolar. Todo tranquilo. A ver, güey. What the fuck? Esa no es mía, bro. Fue una ilusión. ¿Qué haces con un zumbu? No, no. Este no es mío. Este es mi primo. Me lo vendió. Es su primo. Porque me dijo, andame a Herodía ahí, barrio, barrio, barrio alto. Que hay mucha gente de guita. Y yo dije, bueno. Voy para ahí. Me dijo que era para el norte. Y viene para acá, para el norte. No, hermano. Esto, te explico. Esto, esto lo que vienen a hacer es que son barrio bajo. ¿Cómo que barrio bajo? A mí me dijeron que esto era barrio rico. ¿Qué pasa, negro acá? Arriba. ¿Cómo anda, rey? No, se confundió. Este tipo, ¿qué le pasa a ti? No, que mi primo me vendió un chumbo. Y me dijo, andá a lokear un par de giladas a los de barrio rico. Que ahí son todos re giles. Y yo fui y me dijo, quedá en el norte. Mirá vos. ¿El chumbo de verdad? El chumbo ahí, no sé. Yo como que estirate a punta y como que no le anda la mira, ¿viste? No sé si anda. Y no, como que está medio ahí doblada. Está linda. Esta me la compré con esfuerzo y dedicación, bro. Con mucho labores de pinche. Sudor de mi frente, bro. Uh, mirá. No, pará. Acá son re generosos. Mirá que te sacan la llave para arreglarme la moto. Dale, pa. ¿Me arreglar la moto? Yo te la arreglo. Bien, pa. ¿Tienes permiso? O sí que sos bueno, eh. Necesitamos una cerveza. Negro, no tenés una consulta por ahí, negro. ¿Una cerveza? Me pinta un escabio, oh. Qué buena gente ahí, la de barrio rico. Acá me agrada. No, no, no. Esto barrio bajo. Ah, esto barrio bajo. Barrio bajo. Afirma. Ah, barrio bajo. El norte, mirá. Uh, pará, pará. Entonces, ¿esto es jodido o no? Están los hombres. No, no, jodido. Uh, no me la conté. Entonces me metí en la boca del lobo. No, no, acá está todo bien. Qué boca del lobo. Ah, todo piola entonces. Todo piola entonces. Y ese, y ese, ¿qué onda? Y ese, ¿qué onda? Y ese, ¿qué onda? Y ese, ¿qué onda? Ah, es linda. Solo que sos blanco, pero bueno. Es linda chumba, ¿no? ¿Tienes? Uh, pero pasa que no lo puedo guardar, bro. Si no, lo he guardado. Está lindo, eh. Me lo prestás, yo te lo guardo. Te lo guardo. Sí, sí. Pasa que... ¿Te lo guardo? Pasa que si se lo doy, ustedes no me lo van a devolver. No, no, bro. Si yo una vez vine por acá y me dijeron me prestar la bici y le preste y no me la devolvieron más, bro. Se fueron unas par de cuadras y yo quedé re llorando. Pero no dijiste que te pido Barrio Rico. Y sí, pero yo pensé que era acá. Me dijeron por eso tengo resentimiento hacia Barrio Rico y le quería robar a todos los giles. Ah, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que acá, digamos, acá en Barrio Rico lo que prestamos. Bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Acá en otras partes, por ejemplo, allá enfrente o allá interior también, donde está la peluquería. Sí. Ahí sentó bastante giles que, por ejemplo, le prestás la bici y no te la devuelan. Ah, capaz, capaz que era ese. Yo me acuerdo que estaban vestidos de rosita los que me robaron. Dicen que eran picantes eso. Dicen que se cogían a toda la city. Eso lo vamos viendo. ¿De qué salieron? Unos rosita. Me robaron la bici. La primera vez que llegué. Esta rotonda siempre fue morana. ¿Esta fue morana? Siempre. Ah, ven ahí. Yo una vez pasé por la federal y decía la federal morana y decía un cartel ahí con uno de rastita blanca ahí con un cartel en la mano. Yo no sé qué onda es ese, dije. No será ahí, dije. Pero pará, ¿esta es la federal? No, ven por ahí. No, no, no. ¿Cómo que no? El tema es que yo el otro día pasé por una iglesia y era, y era rosada. Ah, puede ser. Se la pasaban llorando, tenía muchos muertos, ¿no? Sí. Mirá los hermanos. Ah, salí. ¿Cómo te llamabas vos, Blanquín? ¿Yo? Yo Leon, pa. Capá me reconoca. Usaron mi cara para un par de juegos de Play Doh. Ah, ¿qué es la Play Doh? No sé qué es eso, pero bueno. ¿Cómo que no sabe qué es la Play Doh? Era uno de los choconeros. ¿Cómo se nota que está en Barrio Bajo, perro? ¿Qué está en el Sega, hijo de pu... Sí, negro, yo no tengo para comprometerme eso. Era en el Imperio, no te equivoques. Ah, bien, perdón, perdón. Bueno, muchachos, si me permiten, me voy a Barrio Rico. Pero pará, no me dejamos una moneda o algo. Claro. Eh, pero pará, estoy rapata, compa. No tengo esta, se la... Esta me la prestó un primo. Escuchame, de unos 200. Uno de 200, ahí rápido, a las 54, dale. Dale, dale. 200, pero no tengo ni teléfono, pa. Acabo de llegar a la ciudad. Dale, dale. Nah, ¿cómo que no tengo teléfono? No me voy a armar, no me voy a armar. Dale, dale. Pero es más fácil conseguir un chumbo que un fierro. Me parece que son 300 o 400, me parece. Eh, pará, gato, no, no, eh. Si no, si no pasa nada. No tengo zapatillas. Uh, la cabonita me gusta. Dale, dale, dale. Pero estos son botas, bro. Eh, pero esta es la chapa que me dieron la marina, bro. Yo soy soldado. Bueno, bro. Dale, porque me llevo para adentro. Y te cojo. Mirá, acá hay monstruo, un blanquito rubio. No, es ahí. Eh, está re atrevido este, pará. ¿Qué onda? Yo vine de buena onda, gato. Gracias, gracias. Porque escuchame tú también de buena onda para acordarnos de vos nomás. Pará, amigo. Eh, pará los lentes, no, que tengo alto ojo visco, perro. Bueno, me llevo la moto. No, los lentes no, que está visco, pobre. Nah, gato, estoy re visco. Uh, alto lentes, listo, viste, los re venidos, no hay razón. ¿Y esa ristorera que tiene? Bah, si me permite, tengo que ir a hacer un trámite, muchachos. No, 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 no te quedo acá, mi paticino. Pará, agáte, eh, está topiola, amigo. ¿Abramos el arma? Eh, ¿a cuánto? ¿Qué andás haciendo con esa pistola? Yo con esta me gano la vida, bro, vos sabés. Mirá, escúcheme, vos vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te gana la vida? Te compro la pistola a 15k. 25k. ¿No tenés un fonobiólogo para este pelotudo que no sabe hablar? A 20k te la compro. Te la cambié por una tarta. No, si creé, te haría asado. Puede ser. Che, pero pará, me dejá consultar, yo tengo un compa acá que me estaba esperando, porque es el mismo que me vendió el arma. ¿Le puedo decir que me segundé y ahí hablamos de negocio? Ah, está complicado. Igual... Una vueltita nomás, una vueltita. Si quieren, si quieren que me siga uno. Está todo piola, yo no me escapo. Cuando quieras vernos, por acá no vas a encontrar a Blanquín. Dale, dale, dale. Nos vemos, perro. Nos vemos, pero... Quizás. Le maté a uno, vos de no cop. Que me roba la cadenita. Si estoy re fierrado, compa. Si estoy re fierrado, compa. Ando re fierrado, compa. Que me venía a zarpar la cadena, gato. Yo no soy ningún giga, gato. La retonda... No, me disparan. La retonda son re giles, pa. Ché, ahora no puedo ver mi vida, amigo. Bueno, pero... Vos sabés, en la City... Tiene que estar todo ya que esté mal. ¿Sabés por qué? Porque este PJ va a ser del FBI. Bien, hijo de puta. Entonces no me puedo llevar bien con la bandita. La tengo que... Tengo que ganarme enemigo. Mi primer día me tengo que ganar enemigo, bro. Tengo que ganar enemigo y ser astuto en las calles. Amigo, había 14 personas en el server y en la rotonda había 14 personas. Así que, se podría decir que mate al 10% del servidor. O sea que... O sea que estoy re pegado. ¿A dónde voy? Ya me olvidé el mapa. Imagínate si antes... Si antes no me sabía el mapa... Ahora menos. Y ahora no estoy acá afuera con... Che, amigo. Igual como debe ser la movida de los tiros y eso. Ni se ven tirotear. Uy, la gorra. Y este está fallando con fiel. ¿Se bajó con un fierro? ¿Qué? ¿Qué onda manga de gato? Bájense, bájense manga de gato. Manga de gato. No te regalé gato de mierda, eh. Oh, pillo te queda. Manga de gato. Y re loco. Y me río antes, y re loco. ¡Sacalo, sacalo, 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 dale! Sacalo al compa, ¿ah? Amigo delincuente. Amigo delincuente. Se paga con delincuencia. Dale, bajame al compa. Bajame al compa. Tranquilo, tranquilo. La concha de tu madre. Hoy me levanté re loco. Re loco me levanté hoy. Bájamelo. Negro feo. Soy inocente yo. Dale, dale. Compa, vení, suelta a la motora. A la motora suelta. No, no, la esposa, loco, la esposa. Sacale la esposa. Sacale la esposa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Con la verga no, con la verga no. Ahí va el loco. Bien pillo, manga de gato. Aguante los rastreros. Manga de gile. Arranca, colega, que arrancan, eh. Compa, la secuencia es así. Yo te llamo Callejón y te robo todo. ¿Me escuchaste? Porque yo soy re loco. No tengo nada, guache. ¿Por qué te pensás que me voy en cana, boludo? ¿Me chorio el auto, negro? Yo estoy re loco. Yo te voy a choriar todo igual. Bueno, bueno, fijate que viene la chuta, ah. Me acaban de secuestrar oficial. Baje uno. No, boludo, que no van a cagar. Hoy me levanté re loco. Negroso. ¡Ara, negro! Estoy chivivo de hoy. Está sin afecta este. ¡Corre, corre! No tengo bala. ¡Uy, pega! ¡Pega el gil! ¡Pega el gil! ¡Me bajó el Minich! ¿Qué pasa aquí, señor? No sé, me quedó el gil. Amigo, pensé que yo era crack. Y me sentó. El peor de... El que menos pegaba en la cruz, ahora pega el Paul. ¡Qué hijo de puta este Minich, eh! Salchicha a la concha de tu madre. No te era Minich, te amo. Vos sabés que te amo. No tenía bala, amigo. Está re raro. Tendría banda de pulso. ¿Tiene pulso? ¿Los policías usan la mira? ¡Nah! Tiene una banda de pulso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tal cual. Pero estoy tomando y veo que tiene una banda. O sea, no tiene pulso. Tiene una banda de pulso. Amigo, ¿en serio? ¿Los polis tienen mira? ¡Épico! Che, eso es bueno igual, amigo. Porque tipo, tiene una red lógica. Que los civiles no tengan mira. Porque es como que no saben usar el arma. Y los polis tienen mira. Pero bueno. Anda a pelearle un poli. Si sabía eso, no me bajaba el tiro. Está bueno, está bueno igual. Ah, me sigue rolando. Negativo, ¿no? Yo llamé a ningún médico, compañero. Yo no, a Salcilla. ¿Listo, a Salcilla? Ah, no. Yo no, a Salcilla. ¿De? ¿Pierna? En la bala. Tendría un roce de pierna en la bala. O sea, como que me hizo mierda, ¿entendés? Tiene un roce de bala en la pierna. No, lo leíste mal, Ray. Uh, ahí están las balas. Mirá, dan de vuelta. Bueno, a ver. A ver, le voy a revisar si tienen el arma por acá. A ver cómo te quitan el arma. Ahora. ¿Hace cuánto no había un sujeto con arma, compañero? Te digo que me vino la adrenalina por arriba, ¿eh? Creo que... Ay, boludo. Pasa que cambiaron todas las reglas, todo. No sé cómo mierda ahora. Pudiera... Pudiera... Eh... Sí. Hice M2, creo que sí tendría. ¿M2? ¿Cómo, cómo respondo? ¿Es PM? PM4.3. Al parecer, lo revise simplemente los que tenía en mano. Si, 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 no, 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 pero al parecer eso es lo único, no sé si tendría algo más. Yo diría que lo pusimos más bien. ¿Pedeme por eso? Che, igual está bueno sin mira, amigo. Está bueno, me gusta sin mira, boludo. Es como más difícil, pero si pegás, sos el doble de bueno. Ahora no estoy acá afuera. Como un infeliz. Hablado de la turre, pero no puede salir. Compañero, al parecer, no sé, con los médicos. Vamos, si no, atrás. Retírense de la zona, por favor. Ojo. Retírense de la zona. Voy a tirar un reporte. Señores, retírense de la zona. Veá, pero qué. La mentira. Pensé que podía hacer algo, pero no puedo. Compañero, vamos a trasladar al sujeto porque, no sé, el SAF no está viniendo. ¿Cuánta gente hay en el server ahora? A ver si hay más. ¡Uh, épico, amigo! Mirá, 153 son ahora. ¡Ojo! Ningún problema. Cargale, doctor. Había un menú donde podías ver tu vida y todo. No sé dónde está. F2, F1, F3. Me rolió. Ah, me rolió. Ahora no estoy acá afuera. Ahora creo que no podés, que no puedo, qué, abrir el menú ese, ¿no? Claro, porque estoy muerto. Vamos. Se ve que estaba pasado en droga este sujeto. Y se ve que sí. Aquí en el segundo juicio se le puede ocurrir apuntarle a los dos de manera. Yo sinceramente pensé que no se iban a secuestrar. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí. Uy, amigo, está re piola el auto de la poli. Igual se me ve épico el juego, ¿no? Que aún se le busca mediacidad, ¿no? Bueno. Por eso. Sé que lo del vehículo y me lo dejo acá. ¡Compañero! ¡Ojo! ¡Oh, pará, compa! ¡Qué onda, eh! Yo soy policía, bro. Con honores. Pero vine hoy. Sí, soy policía. De New York. De New York. Sí, sí. Pasa que... Que nada, viste. Llegué acá y parece que me convidaron estupefacientes. ¿Y qué quiere que haga con eso? Venga. Vamos, pasajero. Quiero que me devuelva mis estupefacientes, bro. Se lo habrá llevado usted. Ahora vamos a revisar todo eso. Quédese tranquilo. Está bien. Mirá que si en media hora no tomo un estupefaciente... Pongo el lock. Siempre camino, flex. Eh, Alanés. Gracias por ver. Señor, usted está siendo detenido por intento de homicidio a múltiples funcionarios. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, podrá y será usado en su contra. Tiene derecho a no declararse culpable y a no responder las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a un abogado debido a la Constitución del Estado de San Andrés. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica. Tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un oficial en la modalidad de altavoz. Tiene derecho a saber por qué está siendo detenido. En este caso intentó homicidio a múltiples oficiales, múltiples y funcionales públicos. ¿Entendió sus derechos? Sí, compa. Excelente. ¿Qué onda? ¿Te leíte toda la enciclopedia, compa? Y después de verlo un poco ya lo tengo bastante afilado, viste. A la mierda, compa. ¿No venderás silla o no? ¿Por qué lo dice? Sí, porque... ¿No viste qué? ¡Mendecilla este! ¡Este era broma! ¡Este era broma! ¡Este era broma! ¡Ay, Bajero, por favor! Bueno, compa, mirá. Mi defensa quiero decir que yo jamás estuve sobrio durante el tiroteo. Exacto. Estaba re cabrio. Estaba re cabrio. ¿Cómo que no? Bueno, en mi defensa el arma que tenía no era mía. La había robado. Estaba robado. Ah, bueno. A ver, por acá no, compañero, de la sala de procesamiento. No, es lo mismo, no importa. Bueno, mi defensa estaba escapando de un asesinato anterior. Ah, usted mató a alguien. No. ¿Cómo puede decir eso de mi persona? Yo solo fui testigo del vil asesinato. ¿Del vil asesinato? Sí, sí. Espere que caché a mi compañero. Resulta que venía una abuela pasando en la calle cuando de repente viene un oficial la quiere parar por multa de tránsito y rápido en su silla de reda y le mete un balazo. Ah, la mierda. Y claro, escapó, se dio a la fuga. Yo como era oficial en New York lo sabía correr. Dije, ¿qué onda? Con la vieja, no sé qué. Dio vuelta a manzana y me lo cruzó a ustedes. Dije, claro, son estos giles. Entonces lo agarré y dije, vos me levantés rey loco, compa. Y se lo quise reaplicar a ustedes, viste, pero ahora que me acuerdo no eran ustedes. ¿Qué hace con morfina? Ah, no, esto para la vieja me, viste, que la chocaron. Entonces yo le revisé el bolso, tenía esto y tenía un fierro. Por eso digo que lo robé, porque en realidad lo encontré en el bolso de la señorita que ayudó a cruzar la calle y bueno, el oficial la asesinó. Entonces buscó venganza, ahora, entiende, porque una abuela es una abuela, ¿vio? No se la mata la abuela. La abuela no. La abuela no. No, está bien, está bien, a la abuela hay que cuidarla. A la abuela se la cuida, pa. No se la habrá agarrado, ¿no usted? Eh, y mirá, no te voy a mentir que le pegué un par de macanazos en la cabeza, viste, porque soy, olvidate que allá en New York a los jubilados lo hacemos pija. Pero de reflejo, de reflejo, de reflejo, después me sentí mal. Dije, no, pará, pero era para acá. Entonces, viste que los polis somos todos puntos. ¿Cómo? No, ya no soy puto. Le aseguro que no. ¿No? Ah, bueno, ya en New York éramos todos putos los polis. Pero si quiere. Ah, este que saltó la ficha de Cobani. Esta, esta me la enseñó un chorro hace poco. ¿Ah, sí? ¿Un chorro de Simeone? ¿Un chorro de leche? Sí, sí, sí. Exactamente. Mil diez, se salva de que yo no sé ni bailar todavía, porque si no, le bailaba tremendo paso. ¿No sabés bailar? No, bro, no fui a a danza clásica de la niñez. Bueno. Señor, le tengo que tomar una fotito. ¿Quién es su dene? Ni idea, bro, pero sí, lo tengo, lo debo tener. Pero allá en New York me llamaban Leon, bro. Leon, bueno, a ver si lo busco en la base Kennedy. muy fachas hoy. ¿O no? Sí, sí, yo no voy a decir mucho de la experiencia porque ahí me vienen diciendo cosas sobre eso. Pero si sos repunto vos. Michael Jackson, nariz operada y varias cosas. No, pero vos sos guapetona, ¿ves tu cara? No. ¡Alto lindo, bro! Te llamaré el casi lindo. El casi lindo. El casi lindo. ¿Qué onda, casi lindo? ¿Entendés? Porque está guapo, pero no sé si está tan guapo, ¿entendés? Está, pero no tanto. Entonces, ahí, pum, está en la barrera de la guapetura y la fealdad, entonces, el casi lindo. Y ahora, Maylen, gracias por el sub. ¡Ea! ¡Oa! ¡Oa! Ya lo cargué en la base de datos. Lamentablemente, si la morfina la usa para su medicina, bueno, pero las balitas se las voy a tener que sacar, ¿entendés? Está bien, está bien, todo sea por por un colega, bro. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Me está sacando el demonio, oficial. Oficial, ¿cómo sacó? ¿Cómo miró mi reloj? Porque me agarró como un calambre en el brazo, vio. Ahí en el celular aprieta el F1, pero lo mantiene apretado. ¡Ojo! ¿Entiendes? Me va a acompañar. Usted se está pasando muy de vivito. Me voy a oficial y eso se lo podemos permitir en la jefatura de New York. Así que... Señor, suélteme, por favor. Me va a tener que acompañar, oficial. Pórtese muy bien. Espere que... espere que... veo el mal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Usted me vuelve mi bala y yo lo suelto. Señor, ¿me puede soltar, por favor? Ahí está. ¿Me puede soltar? Espere que lo consulto con mi manager. Amigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Te llevo con la happy. ¿Cómo te venís conmigo, pa? Comparido, el sujeto me está... Me capo con o sin ti, pa. Si hablás de nuevo, te apoyo mal bulto. El sujeto me está corriendo, por favor. Mirá, mirá. Si me soltá, prometo no matarte algún día. Es venganza. ¿Quién lo está buscando? Sí, porque el otro día me... Nada, en una tienda hubo un tiroteo y uno no la contó. No sé quién me está buscando. Ah, la mierda, ¿en una tienda? Sí. ¿Qué forma pete de morir o no? Y el sujeto, no sé, dijo, me muero matando policía o me muero, no sé, y bueno, pero... Contra Gorgito Zambayón no puede, usted sabe. ¿Zambayón tu nombre? Mi apellido. El que lo llegan con el pijón o no? Sí, calzo bastante. Te veo con Pau, te veo con Pau. Le presenta a mi hijo. Hijo, saludá, saludá a los chicos, hijo. Saludá a los chicos, hijo. ¿Cuál es que más preso de los dos? Saludá a los hijos, a los chicos. Oye, ¿qué tal? ¿Cuál es que más preso de los dos? Tu vieja. ¿Cómo que tu vieja? Es que eso está muy interesante. ¿Qué es lo que es, mi loco? Tranquilo. ¿Qué es lo que es? ¿Y este tigre oficial? Este, este tigre, este tigre es mi hijo. Lo estoy sacando a pasear. ¿Cómo que tu hijo? Oficial, confirmame su información. por ladra, ¿Qué es lo que dice el tigre de que es su hijo? Estaba con sustancia de la morfina, compañero. Escuchá, tigre, escuchá, tigre. Te cruzo de nuevo y te rompo la cola. ¿Me escuchaste, tigre? Te va a romper la boca, se va a romper tú. Tu cola voy a romper. Tranquilo, tranquilo. Estaba volviendo loco, coño. porque tú eres pájaro. ¿Tú sabes quién soy yo, coñada? ¿Cabachero, puede soltar a mi compañero? Eh, yo no lo agarre. Suéltalo, muévalo. Por favor. Él solito se incrustó en mi pene. Suéltalo, muévalo. Suéltalo, muévalo. Era Telekinesi, bro. Vamos a ver, viste. Ahí está. No, bueno, pero te estoy diciendo que lo hago yo. Ah, la mierda. No entiendo. Soltame. Ah, ahora le pongo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo robé? ¿Cómo se...? ¿Qué? Siete tiendas a la vez. ¿Siete tiendas a la vez? ¿Qué tiendas a la vez? What the fuck? Eh, fui yo, fui yo. Bueno, a ver, espere. Pará, no entiendo nada. Tranquilo. ¿Qué onda ese pene que lleva magnéticamente a los oficiales? ¿Lo tiene en toda la ciudad? Me gusta. Sí, depende. Sí, sí. Compañero, fíjese si son todas en el mismo lugar las tiendas. Sí, sí, me fijo. A ver. Es imposible atender siete tiendas. No entiendo nada esto. No, pará. ¿Dónde está? No veo al sujeto, ¿eh? Ok. Perdí al sujeto, ¿eh? Eh, estoy acá, compa, pero estoy medio en cualquiera, ¿viste? Estoy medio haciéndola del topo. Si querés salir, soltáme y entro yo por las mías. Vos sabés, soy un tipo confiable. Bueno. Uh, no, pará. ¿Me ves? Sí, 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 Vamos, caballero, venga por acá, venga por acá, por acá, compañero, acá. No veo nada, bro, ni a bote veo. Acá hay algo que ya abrir. Acá no, acá no, acá no, acá no. Pará, 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 le pega nada, por favor, pará. Ahí está, quedate quieto, quedate quieto. Ahí está, vamos a hacer una cosa fácil. A ver, compañero, guarda. No es posible, no es posible. Bueno. Espere porque lo voy a cachero a ustedes, no, 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 no me dio trabajo de policía algo, wey. Porque si no, venía a los policías. Ahí está, ¡A la mierda! ¿Dónde estoy? Ahí está en la comisaría, no, ahí está en la comisaría. Uy, Bueno, está bien, está bien, compa, está bien. ¿Ya Federal lo va a mandar, compañero, en la base de datos? Ya lo cargué todo, compañero, antes. Ah, buenísimo. El corte es Pelela, me dicen a mí. Por si preguntan quién mató al señor Burns. Fui yo, bro. El corte es Pelela Johnson. Pelela Johnson. Uy, amigo. No, no. No, lo mandá mi compañero. Lo mandó el compañero. Te dije que te corras. Te dije que te corras. No me la conté, compa. Bueno, vamos a la tienda. Claro, claro. Me duerma acá en el piso, si no nomás, compa. Vamos a ver, está todo re que esté bien. Concha de Dios. Che, pero qué onda, compa. Me metiste ahí al sótano. No te veo ni la cara, monstruo. ¿Qué onda, gato? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Gato, te cae para allá. Te cae para allá, gato. No. Ojo. Ojo. ¿Qué onda, compa? ¿Qué es lo que haces acá? ¿Por qué? ¿Por qué entraste acá, compa? ¿Qué robaste? ¿Cuántos jubilados le pegaste? La concha de tu madre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, el inicio de 54, va para contraer. Ja. Para. Es una piña. Para. Para, yo lo fui. Uy. ¿Ojo que se quieto? Uhhh amigo, estoy en la lona, estoy en las ultimas de un Spiderman brother, me agarrá la gorra, es la mismísima gorra, bro no quiero papa, te dije que no quiero papa y menos no, cincuenta y... ¡toma! 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 ¡Uhhh la gorra! ¡amigo! ¡amigo! ¡no! ¡no! ¡eh amigo es OPG! ¡reportenlo! ¡reportenlo! yo sé parkour gato yo también me probaré bien ¡Ey! ¡Pará, perro! ¡No quiero papas! ¡Ay, Dios mío! Amigo, ¿por qué no puedo usar la pistola? ¿Por qué no puedo usarla? ¡Oh, malditos oficiales! ¡No se rinde jamás! ¡Oh, que se quieto, que se quieto! ¡Que se quieto! ¡Ey no me aprenta la nave! ¡Te estar atrevido! que se quito por favor que onda gato oh amigo amigo debe ser difícil hasta pegar con el taser pero si ya salí de la cárcel no quiero traer huevo bro ¿para qué le pegaste? porque tenía cara de salame pero escuchame te multamos y listo no vas a entrar a la cárcel está bien está bien multelo compañero agresión al servidor público que hora es? amigo no entiendo nada a la mierda que rápido que saco la librita no entiendo nada compa que onda tengo un reloj no entiendo nada compa ¿como? ¿como? muy bien vamos compañero se está entregando eh si si ya se entregó pero vamos bueno camine señor bueno nos vemos muchacho y fíjese por donde va no 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 fue clave amigo ese fue mejor que el primero amigo tan re nazi la bot amigo salió a volar no 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 No, no choques Amigo, me pico el campe Amigo, me salvó el bot No, no, no La tengo atada, padre La tengo atada, va ¿Me siente no hay un mejor escape? Ríndanse, oficiales No puede encontrar mi mente maestra Amigo, soy muy capo Ríndanse, oficial Soy el heredero del escurridizo Johnson, perra Amigo, no Épico escape Ah, no tengo el arma Por eso Detenga el vehículo ¡No! ¡No! No ¿Cómo bailo, amigo? Es la noche Lo comieron Levanten los brazos Lo gachito Retiren paso Amigo, el bot está nazi Tirate un qué Tirate un paso Tiratelo Tirate un paso Bro, me bajaría Pero Parece que Mis pasos de baile Están atados a la nave Brother Oh, para que me poseyó El espíritu de bailarín Tengo una gana de bajar Que no te da una idea Eh, cumpa No sabes la gana de bajar que tengo, cumpa No ¿Qué? 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 Bajé el 25 Encuentro Poco Bajé ¡No, macho! Amigo, era un bot Amigo Épico Jamás me atraparán Brother Uf Mirá que la hago Mirá que la hago Ahí te la llamo Dale, gato Andá a marcha atrás Gato Que te está volviendo un camión Gato Amigo Que hijo de puta Bolido Que chocada Mi herramienta De la uno A esa le llamo La de lujo Pa Esa una de lujo La llamo No Amigo What the fuck Lo que ¿Cómo me escapé ahí Boludo De un orto Amigo Pero quiero agarrar el ángulo Perfecto para chocarlos Pipi Uh Con carpa Bloqueo No me atraparán Vivo Bueno, tal vez sí Compa La gorra está re Gede Compa No me das La gamba No me petá La atleta Gracias Rey Ahora sí Va Ahora sí Shopping Soy Shopping De San Justo Bro Ahora sí Si antes era el escurriso Johnson Ahora sí Le escurriso Leon Bro No me atrapará No me atrapará Otra Ojo Ojo ¡Hirria! ¡Oh! Está repicada la gorra, compa Ya los tiros me bajan, compa Uy, amigo Si me baja los tiros, ¿me pincha la rueda? ¡Uh! Me están recagando a tiro Los tengo re cerca, amigos, me van a cagar a tiro A mí me están cajando a tiro ¡Uy! Mataron a un NFC Volví a tres Volví a tres diantres ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! A mí igual Fue épica la que le pegó una piña Y lo recontra chocó y el mismo camión Qué piola se me ve el juego Boludo, mirá, está re HD Y encima no se me tilda en stream, nada Así que es épico Amigo, me busca el que le robé la moto y la gorra Muy bien el escurridizo Más escurridizo que nunca va Puede ser Fight Mirá qué piola se ve el agua todo Y eso que no tengo más gráfico Con modo gráfico se debe ver épico Listo Mi trabajo aquí ha terminado El escurridizo puede Solo puede caer Muerto Mirá hasta dónde me fui amigo Alto quilón Ahora vamos a ver por la duda que no tengo por aquí No hay monos en la costa Ufa Listo pa Pan con mitres Ahora sí bro Soy Yoshi Ahora soy Yoshi La ropa No, no, la ropa Es más, el otro conjunto de ropa que tengo es más igual a Leon todavía Ahora me lo voy a poner Bueno, voy a tomar un atajo compa Pero esa ciudad que acabo de pasar nunca la había visto Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Eso es un túnel What? Épico ese túnel para un secuestro Toma plaza cubo Toma plaza cubo Ah mío, yo decía ¿Por qué me llegan los reportes? No sabía No sabía No sabía No sabía Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Creo que ahora todos me lo reporto ahora Porque recién me fijé si tenía poder Y no tengo poder Y no sabía Y no sabía El dolor Que ha llegado justo en mí Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Amigo, estaba re lejos A ver, a ver, a ver Ojo Ay, piojo Me quiero cruzar a alguno de los pibes Ya me crucé al Minich Al Ivox ¿Qué más? ¿Qué más? Dale que faltan los de la cruz Paz, quiero ver que es la vida de los pibes Al niño me lo quiero cruzar Amigo, me quiero cruzar al niño Igual no debe estar conectado al niño Ciro Ah, en Sandy ¿Están en Sandy? ¿Están en Sandy? No me la conté que tengo ahí ¿Qué onda manga de trabuco? Bien pillo Ojo ¿Se pica? A la mierda Se rompí copa ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Ay, pará! ¡La criatura! ¡Tiene una criatura! Ciro Uy ¡Qué pillo, gato! Fijate a quien corre Manga de Healer R de las viejas, viste, que se meten en la pelea Tiene una criatura No, quiero ayudalo, amigos Me voy a morir Me van a matar de un tiro Y voy a quedar como Como dos tres horas muerto Amigo, lo durmieron de cheto Uy, no me la conté que soy el siguiente No me la conté que soy el siguiente, cumpa No me la conté que soy el siguiente, cumpa Pude escapar de la gorra Te pensás que no era capaz de un ladrón Escuchame Ladrón fui siempre, cumpa Siempre sangre sucia No, se me queda la motora Arriba las manos, arriba las manos ¿Cómo, cómo hago, cómo hago? Ah, pará, gato Pará, pará, no, pará Pará, gato Pará, la concha de la mente, hijo de puta Era el que nadie Acá es aflexín malo Cuidado, que gato, nos estamos moviendo por la city, eh Que hijo de puta, amigo Amigo, está re difícil No puede ver el ID No puede ver el ID Me roba Vámonos, 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 vámonos Qué chupón pija, amigo Yo decía, ah, güero, viene ahí, me está tomando el pulso, me estaba re robando Bueno ¿Será este el fin del hombre araña? Le quería mandar un PM diciéndole Ja, ja, ja La concha puta de tu madre Siempre camino street por la flexina Aunque la mirada es ser Che, pará, voy a ver algo, amigo Ojo Ojo que soy poli Ojo que soy poli Ojo, jo, 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 jo Ojo, jo, jo, jo Ojo, jo, jo, jo Que vamos a agarrar Por rival de chubre Soy poli Ah, vos me robaste que nadie la concha a tu madre Ahora voy a ir Y te voy a vender en perpetua Uhhh, picado Pisos picados, brother Joder Nadie me es igual ¿No? No No, 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 espera un par de segundos Así que, por favor, ya Así que, por favor, ya